Los Nahuales son, de acuerdo a las creencias mayas, brujos que pueden transformarse en animales. Uno de los más conocidos en la ribera de Chapala son los Tecolotes. Generalmente, a estos personajes se les adjudica un fin malvado, o por lo menos travieso, y ostenta una habilidad particular, transmutar a voluntad en un animal determinado, o inclusive en un objeto inanimado, como un relámpago o una bola de fuego. Existen numerosos mitos y leyendas protagonizadas por Nahuales bajo su papel de brujos, y el día de hoy te contaré algunos de ellos. Bienvenidos a Trivialidad del Misterio. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy quiero compartirles a todos ustedes este video dedicado a los Nahuales. Anteriormente habíamos dedicado un video entero a estas criaturas tan misteriosas, que si no lo han visto se los dejo en la tarjeta de aquí de arriba para que vayan a verlo después de que terminen de ver este video. Y bueno, pues entonces el día de hoy les compartiré dos historias o dos leyendas, relatos, como lo quieran tomar, de aquí de San Cristóbal. En lo especial a mí una me parece la verdad muy interesante, que es la primera que les voy a contar. Y pues bueno, entonces sin nada más que decir, comenzamos con el video. En Mesoamérica, durante la época prehispánica, los pueblos temían a los Nahuales, hombres que tenían la capacidad de convertirse en animales malvados o benévolos, humanos o divinos. La leyenda de estos seres causa fascinación hasta nuestros días. Se cuenta que todos los pueblos y ciudades de nuestro país tienen al menos un Nahual. Su nombre en Nahual es Nahualí, que significa lo que es mi vestidura o piel. Se refiere a la habilidad del Nahual de transformarse en una criatura mitad hombre mitad animal, que podría ser tecolote, jaguar, águila o coyote. En el municipio de Jocotepec, en Jalisco, siempre se ha dicho que San Cristóbal Zapotitlán y San Juan Cosalá son pueblos de brujos, ya que en estos dos pueblos abundan demasiadas historias y leyendas sobre estos mismos. En San Cristóbal se cuenta que en una ocasión un tecolote se acercó al pueblo y justo este se detuvo en los cables de la luz pública y en ese momento algunos jóvenes lograron verlo. Al darse cuenta que el animal estaba demasiado grande, aprovecharon que estaba ahí para apedrearlo hasta tumbarlo de los cables. Algunos dicen que se podía escuchar como el animal se quejaba como si fuera un hombre, estando ya en el piso. Aprovecharon y lo bañaron con gasolina para después prenderle fuego. Lo interesante y misterioso de esto fue que al día siguiente no había rastro del animal, parecía que no habían quemado nada y justo ese mismo día un señor de la población del Chante amaneció muerto, golpeado y con rastros de quemaduras en su cuerpo. Mi padre cuenta que este señor que supuestamente capturaron aquí cuando estaba convertido en Nahual, él cuenta que este señor era tío de una compañera de él cuando estaban en secundaria en Jocotepec y cuenta que esta muchacha le tenía mucho coraje a todos los de San Cristóbal que estaban pues en la secundaria o en la escuela, porque decía que San Cristóbal era un pueblo de brujos y que porque pues supuestamente aquí habían acabado con su tío. Sin duda como les decía al principio, esta historia es la que más pues me causa fascinación y me despierta pues mucho interés y mucha curiosidad. Y bueno pues a continuación escuchemos la siguiente. En esta misma población se cuenta que un tecolote acechaba la casa de una señora y el animal se paraba justo afuera de un árbol que se encontraba en su patio. Casi todas las noches se podía ver llegar al gigantesco animal que se podía escuchar, como se reía y se burlaba hablándole a la señora. Con la ayuda de su esposo y algunos familiares comenzaron a espiarlo y cuando llegaba comenzaron a dispararle, pero parecía que las balas rebotaban porque no le causaban ningún daño y lejos de ahuyentarlo se escuchaba como el animal se burlaba. Desesperados por lo que sucedía acudieron con el párroco quien les dijo que lo correcto era dispararle a la sombra del animal y así el animal caería y nunca más se acercaría. Así que bendijo el arma y las balas y esperaron a que llegara la noche. Entonces el animal llegó y se podía escuchar como se burlaba y justo como el párroco les aconsejó dispararon a la sombra y el animal cayó. Por alguna razón no pudo volar cerca de la casa, sólo se le podía observar cómo corría como pingüino y alejándose abrió las alas y pudo volar para nunca más volver. Y bien me gustaría que me dijeran cuál de estos dos relatos que les acabo de contar les ha gustado más. A mí en lo personal me llama más la atención el primero, el primero más que el segundo. ¿Por qué? Por precisamente pues por lo de este señor que se dice que capturaron y amaneció sin vida al día siguiente. En la parte de aquí les dejo algunos otros vídeos que yo creo que les puedan interesar parecidos a este tema. Si el vio te gustó no olvides darle like, compartirnos en tus redes sociales y sobre todo suscribirte, con eso pues me ayudas bastante. Y bueno pues entonces nada más que decir yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo.